¿Qué es eso? Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonada, y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Amén. 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 Amén.